¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en Jalapa. Teníamos programado hacer un evento del Día del Padre, pero llovió muy fuerte y se inundaron aquí algunas colonias. Venimos a ver también qué falta en las colonias. Aquí están muy mojados, inundados, una ola, hasta acá nos llega el agua, hasta acá nos llega. Vamos a ayudar a los compañeros. Vamos a ayudar a los compañeros que están por allá. Para hacer el evento del Día del Padre. Estamos aquí en la ciudad de Jalapa y como pueden ver, se inundaron algunas colonias y va muy fuerte. Nosotros teníamos programado hacer un evento del Día del Padre, vamos a hacer regalos, animación, tamales, pero ya no es posible llegar. Quienes tenían un profundo venir no podrán llegar y vamos a posponerlo, pero quizás... Entonces, como pueden ver aquí, ya tendremos que posponer para otra fecha el evento. Vean el lodo que se metió hasta allí el agua. Ya bajó. Estaba un metro el agua y llegó hasta acá. Vean cómo está encharcado. Lo demás está arriba. Entonces aquí teníamos unos regalos que son los que íbamos a dar para el Día del Padre. Y más que subieron al otro piso. Pero lo vamos a posponer.